Sí, sé de todo, sé de todo, sí, la pasaron bárbaro, se divirtieron mucho, laburaron mucho también, porque bueno, lo que se ve es lo más lindo, pero viste, después las largas horas, los madrugones y todo eso, pero yo siempre digo que uno es privilegiado porque puede vivir de lo que le gusta, y bueno, yo cantando y haciendo lo que me gusta, como la gente que hace, no nos podemos quejar ninguno, es un privilegio. ¿Qué como lo es mejor? ¿Cantando o actuando? ¿O es parejita? Es parejita, ¿vos sabés? Sí, yo creo que es parejita, realmente es muy buena comediante, es muy natural, ella es muy así también en su vida, así que yo la veo y la veo como que la veo siempre, es muy auténtica, es muy fresca, muy graciosa, y bueno, y cantando ya sabés, son años. ¿El humor de suena chica te gusta? Me encanta Ferchela, creo que es uno de los pocos cómicos realmente que hay hoy. ¿Papá cómico? Sí, 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 es que no hay muchos, algunos que están naciendo, pero no, no, creo que es uno de los pocos que hay. Finalmente, jugando un poco con el título de la película, ¿no? Papá se volvió loco, ¿no? Sí. En tu caso, ¿no? ¿Ante qué cosas te vuelves loca? ¿Ante qué cosas me vuelvo loca? No soy de enloquecer fácilmente. Generalmente soy muy tranqui, ahora cuando me saco, agarraste Catalina. Bueno, déjale la pregunta, ¿ante qué cosas te sacas, por ejemplo? Me saco cuando tengo demasiada paciencia por algo, no sé, que en este momento no te puedo decir, porque no me acuerdo. Y bueno, y después de advertir o de decir o de informar que alguna cosa me molesta, me hinché y cuando me hinché agarraste. Agarraste porque ahí no tengo... Sí, te voy a contar algo con mi vecina de arriba, que tiene un hidromasaje más colocado. Y entonces ya es la quinta vez que tuve problemas con agua que caía en mi vestidón. Y ya, viste, le pedí mil veces de buena manera. Y entonces ahora ya le maté cartado cumen. Eso ya me sacó, ¿ves? Eso me volvió loca. Me volvió loca un día que tuve que subir tres veces a decirle a la hermana, cerrá el agua porque me vas a ahogar. Eso me sacó. La próxima, ¿le avisamos? Sí, le vamos a una nota. Por favor, por favor. Cambiamos el agua, pasamos del espectáculo a la denuncia social. Bueno, esas cosas me hinchan, viste, cuando vos una cosa decís, mirá, por favor, porque yo soy de pedir varias veces y de buena manera. Entonces cuando me agoto, ya me agoto, te mando cartado. Me agoto mal, me hincho. Bueno, Manuela, gracias y bueno, ojalá te hagamos pronto arriba del escenario y nosotros ahí abajo te mando té. Bueno, pueden ir a La Papa el 25, que es un casino, pueden ir el 11 a Malargo de Mendoza, que también estoy en una fiesta. Así que bueno, pero... Sí, gracias a Dios. Bueno, gracias. No, por favor, a ustedes. ¿Qué te envío para esta noche? ¿Qué? ¿Qué te envío para esta noche? Perdón. Perdón. ¿Qué te envío para esta noche? Sí, muy contento. La verdad, trabaja Dani Arauz, trabaja Guillermo, con quien trabajé. Trabaja Lucrecia La Pelo, que la estoy viendo allá, una excelente actriz. Así que tengo expectativa de divertirme, de pasarla bien. Una película indudablemente para todas las familias, que va a ser un éxito seguro. Así que estoy contento. Y nada menos con Franchella, ¿no? Uno de los pocos capocómicos que tiene. Sí, un grande. Yo trabajé con Guillermo todo un año. Un equipo maravilloso como ser humano. Y nada, un angelado dentro de esta profesión. Y crees que obras como estas, con tanto tinte humorístico, hacen falta en un momento como este en el país. Siempre el humor es siempre gran compañero de los momentos difíciles de los argentinos. Así que me parece que estas películas populares vienen bárbaras. Realmente, jugando un poco con el título de la obra, ¿no? De la película, que el papá se volvió loco. En tu caso, ¿qué cosas te vuelven locas? Pregunta difícil de contestar, porque tantas cosas, ¿viste? Tantas cosas. Uno se pone loco rápido. Lo que tiene de malo es eso, que uno se pone loco rápido. Tendría que ponerse un poco menos loco. Ok. Bueno, un gusto. Adiós. Está bien. Se viene con todo. Un multitudinario estreno. ¿Y con qué ingredientes crees que vamos a encontrar esta noche? Y bueno, creo que vamos a ver una película popular, muy divertida. hecha para toda la familia y para que la gente se divierte y la pase bien. Una película, sí, a nivel industrial, digamos que le hace mucha falta a nuestro cine para sostener, con un millón de espectadores, que ojalá lo tengan, la estructura comercial de nuestro cine, que es muy importante. Y, bueno, con un protagónico de Francia, que bien lo conocés, compañero de trabajo también. Sí, fantástico, fantástico, fantástico. Un placer trabajar con él. Un placer de persona, un placer de actor. Y realmente queda mucha devolución en escena. Y se conecta mucho, así que estoy mucho atento. Bueno, uno dice, ¿cómo se pueden entregar, unir dos capocómicos? Bueno, ¿hay tres puntos de unión? Sí, además el respeto, el respeto mucho, la comprensión, la devolución actoral. Y sobre todo, el arte o la interpretación y el espectáculo son uno solo. Y uno se lleva bien o no se lleva bien con la gente, de acuerdo al caudal artístico y humano que se ponga. Realmente, y jugando con el nombre del film, papá se volvió loco. En tu caso, ¿qué cosas te ponen loco? Lo de siempre, la injusticia, la arbitrariedad, todo eso va a poner loco. Bueno, desde el momento que participa Guillermo, está asegurada la parte divertida. Está asegurada desde todo punto de vista, desde lo que a nosotros nos tocó transcurrir trabajando con él. Y fundamentalmente lo que se ve, lo que se va a ver en el cine, que es un tipo que realmente divierte todo el tiempo. Es el, me parece, el número uno a nivel humor. Y bueno, después de una historia dirigida por Rodolfo Ledo y trabajaba con gente muy capaz. Así que bueno, nada, contento. Y qué paisajes maravillosos, jaribeños, ¿no? No, no, el fondo no puede eludirse porque lo que le ha aportado Dominicana a esta película seguramente va a ser muy valorado, muy disfrutado. Y bueno, y belleza como la que estamos viendo acá derechito de Ingrid. De Ingrid, tenemos blanco y negro. Porque viste la negra que, la negra de Dominicana es un, también, es un animal. Es un animal. Es un mamón, en serio. Sí, 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 divina, divina, divina las dos. Déjame que te pregunte, jugando con el nombre del film, el papá se volvió loco, a vos, en lo personal, ¿qué cosas te vuelven loco, te ponen loco? Me pone loco, me pone un montón de cosas. Me pone loco la barrera de los trenes. Esas clásicas. Ah, me pone loco un policía que te para para pedirte cualquier pavada mientras los chorros le caminan por el costado. Bueno, hay un montón de cosas que me ponen loco como me imagino que a cualquiera. Tampoco soy demasiado original en la cosa que te estoy diciendo. No, 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 está en un agüero. Ah, bueno, amigo, gracias y vamos a disfrutar la noche. Dale, esperamos, chau. De acuerdo. Y nos contabas, vos y el resto del elenco, las expectativas que tenían de, bueno, de comienzo de rodaje. Bueno, ¿se cumplieron las mismas? Sí, absolutamente. Y más, yo creo que ha sido una película que nosotros, particularmente, yo quiero muchísimo porque es una película que me permitió compartir momentos hermosos con Guillermo Franchella, con Lucía Galán, con Ingrid Krurke, con Yagajira Guzmán, con Lucrecia Capello, todos los actores que participan de esta película, con la dirección de Rodolfo Ledo, que realmente armó una película con muchísimos gags y para divertirse, y familiar. Estoy muy orgulloso de estar en un proyecto de cine para toda la familia, poder venir con mi hijo a verla. O sea, que hubo comunión entre los distintos integrantes, el guión, bueno, ya lo vamos a ver, es espectacular, y yo le agregaría una tercera cosa, los paradisíacos lugares caribeños. Caribeños, hermosos, ese mar, que entramos una vuelta, los cuatro con don Luis Alberto Escalela y Carlos Mendati, Guille, y yo de la mano al mar, y la gente que estaba ahí nos miraba, como que se nos cubre. Se hemos vivido momentos hermosos, y ustedes verán la película y nosotros también recordaremos aquellos momentos tan especiales y tan bonitos. Finalmente, porque está por comenzar, para venderla, ¿no? Venderla, digo, entre comillas, por un propio protagonista, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que venir a ver Papá se volvió loco? ¿Quién se va a encontrar? Porque es la última película de Guillermo Franchella, que es un actor extraordinario, porque es una película para toda la familia, y el cine nacional está esperando una película para toda la familia, así que, y porque se va a reír mucho, se va a divertir mucho. Compre, ¿cómo que dice? Compre, compre. Bueno, estamos...